¿Qué es el juez de la comisaría? No me pude defender y me procesaron sin prisión, acá, por no tener antecedentes penales y por ser primaria, por tener antecedentes psiquiátricos, me mandaron un año acá, que fue cuando perdí de criar a mis hijas. Ya tenía a Verónica y a Gonzalo y a Elvira. Sí, fue como en el 86, pues yo ya tenía a Elvira. El padre se lavó las manos y los llevó al Linaú. Eso hacía siempre que me internaba él, se lavaba las manos y las internaba a las chiquilinas. Después de que me daban la libertad a mí acá, o sea, el proceso era largo, ¿no? Era un proceso de averiguar dónde estaban, de ir a verlas, de hacer procesos donde te dicen, bueno, mirá, tenés que venir todos los miércoles a las 5 de la tarde, vos tenés que estar todos los miércoles a las 5 de la tarde. Fue algo que le aconsejo a las que están también pasando por lo mismo, ¿no? Que si te sacan a tu hija por una internación o por un proceso judicial, te ponen, bueno, tenés que cumplir. Después me decían, bueno, los viernes tenés que venir a buscarla y traerla el domingo a tal hora, a las 10 de la mañana. Vos el domingo a las 10 de la mañana tenés que estar. Yo las iba a buscar para ir a cobrar conmigo, ir a comer o a comprarles ropa y te dicen, bueno, a las 6 más tarde, a las 6 tenés que estar acá. Si vos 6 y 5, 6 y 10, te jugaban tu contra para no entregarte las definitivas. Yo la luché y estoy acá también hace 19 años que me separé, por riñas y discuta y estoy acá. ¿Qué cosas hay que cambiar? Y acá dentro del hospital y las medidas invasivas que toman con nosotros, ¿no? Por ejemplo, los electroshock, eso tendría que eliminarse. Encadenar a las personas a las camas, eso tendría que eliminarse. Que nos escuchen más, ¿no? Que nos escuchen más y, bueno, que nos den más posibilidad de hablar. Porque si te mandan, cállese, 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 ¿cómo te defendés? Para salir de una situación no te podés defender. Si te mandan a electroshock, es invasivo. Y si te medican, te sobremedican, también son medidas invasivas. Y encadenada en una cama, tampoco te vas a poder defender. Todo eso se tendría que terminar. Sentí el comentario de que funcionaba una radio en el hospital Vilar de Boz. Me integré y, por suerte, tomé conciencia también de lo que me pasaba a mí como víctima de violencia de género. Y valorate, querete como mujer y dejé de ser víctima de violencia de género. Me separé, gracias a Dios, bien separada, hoy por hoy hace 19 años. Nosotros somos más vulnerables, distintos más vulnerables, no distintas, somos iguales. Yo no dejé de ser mujer por haber estado internada en el Vilar de Boz. Ni creo que dejen de ser mujer por estar presas en un CNR. Simplemente se es más vulnerable, se está en ese momento más vulnerable que al resto de las mujeres. Yo, en la época que yo estuve, en el año que yo estuve, digo, ahora ha cambiado, ¿no? Pero, por ejemplo, no comía ni siquiera con cuchara. Teníamos que comer con la mano. A mi mamá no la dejaban pasar los cubiertos. A mi mamá me traía la comida y le sacaban los cubiertos. Tenía que comer con un chancho, con la mano. En aquella época, hoy nos dan cuchara de plástico, pero nos dan. Digo, porque había compañeras que se lastimaban con las cucharas de metancha que había y, bueno, no nos daban. Debido a eso, se decía que es, pero bueno, tá. Digo, no nos daban y no les dejaban a los familiares tampoco pasar. Revisaban a mi mamá cuando estuve procesada, acá, por orden del juez, sacaban los cubiertos y no dejaban pasar. Yo tenía que comer la comida como con la mano, como los perros. Yo creo que ni los perros comen con la mano como comemos nosotros, pero tá. Como comí yo en aquella época. Nadie se merece estar acá. Digo, esto se tiene que cerrar acá. Y bueno, los penales, no sé, darles oportunidad a que estudien, que hagan algo. Digo, habría que haber en toda, en el CNR también, que haya posibilidades de que se estudien, de que hagan algo para que cuando salgan tengan otra posibilidad para poder no reincidir en lo que se hace, ¿no? Digo, en mi caso no fue por reincidir en algo, sino que fue porque actué mal ese día, me pegué a esa chica, le agarré el pescuestro, pero tá. Digo, muchas de las que están privadas de libertad han hecho cosas, o hurtos, otro tipo de cosas que están ahí. Sí, pero también tienen derecho a salir y a tener una vida digna, ¿no? Como mujeres que son. Yo sufrí violencia doméstica con un marido alcohólico, alcohólico crónico. Viví 15 años con él, me golpeaba, me pegaba, me maltrataba. Y le pegaba a mis tres hijas. Yo tengo cuatro hijas en total, pero tengo tres hijas que tuve que tomar una decisión que me dolió en el alma, pero la tuve que tomar. Es porque yo me separé de él y me vino una depresión tan grande y una amargura tan grande que me enfermé psiquiátricamente y me diagnosticaron trastorno borderline grave de personalidad al límite de la muerte. Esa es mi enfermedad. Y me la agarré porque él me golpeaba y me maltrataba y me hacía todo tipo de maltratos. Entonces, mis hijas, tengo tres hijas, una de 21, una de 20 y una de 16. Él me las quiso quitar por la fuerza y con la ayuda de mi mamá, que mi mamá defienda a las mujeres a muerte, me dijo que fuera el juzgado y que pidiera no acercamiento de él hacia mis hijas. Y entonces tuve que optar por darle la mitad de la tenencia de mis hijas a mi mamá. Para que él no las lastimara y no se quedara con ellas. Ahora tengo otra hija que tiene 5 años, que estuvo en el INAU y la recuperé. Luché, 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 luché hasta que la recuperé y la tengo conmigo. Yo cometí errores, como todo el mundo, pero me parece que las mujeres merecen oportunidades para salir adelante y tienen derechos igualitarios al hombre. Y creo que el hombre muchas veces ejerce el poder sobre la mujer y lo ejerce mal. Yo estuve internada en la emergencia de Vilar de Boa y tuve cuatro veces en la emergencia de Vilar de Boa internada. Y conmigo me trataron re bien, no creía posible que salir, pero logré salir. Y ahí me vinculé a la radio, me hizo bien y ahora estoy trabajando en el Piñero y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas más. Yo siempre creí que un hombre que te levanta la mano no es hombre. No es hombre. Lo deja de ser desde el momento en que te levanta la mano. Y yo estoy educando a mi hija de 5 años para que ella sea independiente, ella por sí misma, y que no se deje levantar la mano por un hombre. Y que aprenda a decir que no. Me parece que hay mucho de las puertas, para adentro, hay mucho maltrato hacia las mujeres, en el sentido de atarlas, de medicarlas de más, de insultarlas. Porque también, también yo creo que también el maltrato, el maltrato hacia una mujer no es pegarle solo. También es decirle insultos. Eso también es un daño psicológico. Y es un maltrato también. Una frase de las que se escribió para la marcha del Día Internacional de la Mujer es que si nos quejamos, no es por locas, sino porque nos duelen. No es por locas, sino porque nos duelen. Gracias.